¿Cómo andan? Bienvenidos al canal. Bueno chicos, hoy les traigo un video totalmente distinto a lo que venimos haciendo, pero es igualmente interesante. Bueno, hoy acá les voy a estar mostrando el consumo de sus electrodomésticos en amperes y esos amperes los vamos a pasar en plata. Por ejemplo, ¿cuánto dinero está gastando usted con su pava eléctrica, con su jarra eléctrica, ponerle que la use 7 veces al día? Bueno, a esos amperajes que consume esta dicha pava, la vamos a pasar a dinero, a plata. Bueno, así que espero que les interese, si les interesa esta clase de video, me deja en los comentarios y si les gustaría que hagamos otro video sobre este tema, me dice en los comentarios que estaremos haciendo otro, de otro electrodoméstico. Hoy les voy a estar mostrando de la plancha, calemator, estufa y de la pava eléctrica. Bueno, de esas cosas, si les interesa vamos a hacer después de horno eléctrico, calefone, aire acondicionado, hornito eléctrico, toda esa estufa, todas esas cosas, no, heladera, todo lo que tenemos en casa. Bien chicos, pero antes como siempre vamos a saludar a 25 personas esta vez, estoy atrasado un poquito con los videos, ya sabrán por qué, por el tema esto de la cuarentena y todas esas cosas, bueno, no estamos haciendo casi videos, no estamos trabajando, estamos trabajando poco. Así que gente, bueno, como antes, gracias a ustedes por comentar los videos anteriores y dejar sus comentarios y todas esas cosas, vamos a, de esta forma me gusta compartir con ustedes los videos, así que voy a estar saludando a 25 personas que comentaron los videos anteriores. Sepan, disculpad y entender la paciencia mientras los saludo a esta gente. Así que si usted quiere estar saludado, me deja en los comentarios que los saludaremos en el próximo video. Bien chicos, por una parte nos tenemos a Gabriel Lazo, nos dice a dónde es, después nos tenemos a Patricio Pastrano desde Quito, después nos tenemos a Edicto Augusto, por otra parte Omar 2015, Graciela Alvaracín, Jonathan Herrera, por los menos vistos, Ricardo Suárez desde Acapulco, México, José María Flamini, Claudia Monzón, Guillermo Sánchez, Antonio Ortiz, Jefferson Silva, César Leiva, Manuel Martínez Torres, FIFA Nena, Bautista, Guaviani, Royce Cross, Mogubber, Bufani, 81, después Germán Ochoa, Domingo Pérez, Verdejo, Luis Fronzoni, Walter Guzmán, Golden Ni. Bueno chicos, un saludo enorme para toda esta persona que algunos nos pusieron de donde son, pero igualmente un saludo enorme desde aquí, desde el canal Sergio El Viajero. Así que espero que les interese chicos el video este, y ahora aquí les dejo con las tomas de lo que estuvimos analizando. Así que, gracias por mirar desde ya, y si no están suscritos, suscríbanse al canal, y dejan su comentario, y dejan abajo. Si les interesa esta clase de video, seguiremos haciendo más, para que usted tenga más información de cuánto consume sus electrodomésticos. Así que chavales, adelante con el video. Bien chicos, acá les voy a decir cuánto amperes consume la pava cada vez que usted la está usando. Son unos 6 amperes aproximadamente, si los redondeamos. Bien, si usted la usa 5 veces al día a la pava, esos 6 amperes se transforman en unos 7,50 pesos. Sería 7,50 pesos, miren acá. Y si lo pasamos a esos 7,50 por 7 días, serían 52 pesos a la semana que usted está gastando con la pava esta eléctrica. Bueno chicos, la pava, como notaron, consume muchos amperajes. Así que depende de la cantidad de veces que la usen en el día, determinará el monto que se le suma a cada amperes. Aquí, ah miren, saqué 52 pesos por semana, a 30 días son unos 157 pesos lo que está consumiendo esta pava. Yo la uso 5 veces al día, no más de eso casi. Bueno gente, aquí les voy a estar mostrando cuánto amperes consume esta estufa de la marca Liliana. Tiene 3 velas, ahí está el modo 1400 watts. Tiene para bajar a un poquito 720 watts por ahí, pero ahora la puse a toda máquina a 1700 watts. Bueno, ahí tenemos la pinza amperométrica, ahora les voy a mostrar de cerca cuánto amperes está consumiendo eso. Bueno gente, ahí lo tenemos, miren, consume 5.7 amperes. Estos amperes los vamos a pasar a pesos para tener una idea de cuánto estamos gastando por día usando esta estufa. Así que, bueno, miren, ahí les muestro nuevamente. 5.8 o 5.7 amperes está consumiendo esta estufa. Así que ahora vamos a pasar a pesos a estos amperes para ver cuánto consumimos por día y por día. Bien chavales, aquí tenemos los amperajes pasados a plata según lo que usted lo está usando para los amantes de la estufa. Aquí, miren, aquí la puse por 3 horas que la usemos a la estufa, esos amperajes 5.7. Saldrían unos 5 pesos aproximadamente por 3 horas que la use al día. Y si la usa 5 veces a la semana, saldría 22 pesos, 23 pesos la semana completa si la usa a esa hora. Si la usa más, le sale más. Así que ahí les dejo para los amantes de la estufa. Bueno chicos, miren, ahí tenemos al turbo K-Levantor. Le estamos midiendo los amperes, cuánto está consumiendo este amperes. Y acá lo vamos a estar pasando en plata esos amperajes. Tiene unos 7 amperes en este momento. Ahí les voy a mostrar de cerca para que tengan una idea cuánto está gastando. Acá yo hice un par de sumas por día y por hora. Así que les voy a estar mostrando, chicos. Bueno gente, miren, ahí están los amperajes que está consumiendo este turbo K-Levantor. Consume más que la estufa, que la estufa está consumiendo unos 5.4 amperes. Consume la estufa de vela. Y estos turbo K-Levantores consumen mucho más. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que le hice. Bueno, aquí anoté 7.8 amperes. Porque recién arrancó, no lo aprendí. Pero tiene, consume unos 7.8 amperes. Que sería, esos amperes saldrían unos... Un peso con 95, eh. Pero a eso, bueno, a eso lo multiplicamos por 4 horas que lo usemos al día. Son 7.8 centavos por día que gasta su K-Levantor, eh. Después tenemos, bueno, a eso lo pasamos a la semana. Supongamos que lo usemos 6 veces a la semana. Eh, 6 veces, sí, 6 veces a la semana. Eh, sería unos 46 pesos con 80 centavos que gasta a la semana su K-Levantor, gente. Así que estos son de los que más consume, eh. Bien. Ahora vamos a... Bien, ahí tenemos, miren. Bueno, gente, por otro lado la tenemos aquí a la plancha. Esta es una plancha de las comunes nomás. Lo voy a mostrar enseguida de cerca. Eh, esta no tira vapor, no tira agua, ni nada de esas cosas. Es la más común que hay en el mercado. Y está consumiendo unos 3.9 amperes. Ahí lo tengo anotado en el cuaderno. Y está la pieza amperométrica midiendo. Bien, ahora en este momento cortó la plancha. Así que ahí vamos, se va a activar de vuelta. Y le voy a mostrar el consumo. Y cuánto estaríamos gastando en dinero por día y por hora con esta plancha. Bueno, gente, ahí lo tenemos a los amperajes. Miren, 3.9 está consumiendo esta plancha. Bueno, ahí se apagó y se desactivó la plancha. Pero miren, es una plancha de las más comunes que hay en el mercado. Como notaron, no tiene para tirar vapor, ni el agua, ni todas esas cosas, ¿no? Bueno, aquí anoté hoy, yo temprano, la estuve midiendo y anoté unos 4.5 amperes. Que esos 4.5 amperes costarían un peso con 12 centavos, con 13 centavos. Llegaría a un peso 50, casi. Bueno, a eso lo pasamos con que usted la use dos horas la plancha. Gastaría 2 pesos con 50 centavos aproximadamente. Aquí la redondeamos 2,25. Pero estaría gastando 2,50 centavos esas dos horas, ¿no? Bueno, y después la pasamos por 3 días que planche, 3 días, 4, acá la redondea en 3 días, ¿no? Son unos 6.7, 6.75 centavos. Cuestarían eso a la semana, ¿no? Gastaría casi 7 pesos a la semana. Bueno, así que este es uno de los que menos consume. Este es uno de los menos electrodomésticos que está consumiendo. Así que, bien chicos, acá les dejo. Bueno gente, mira, aquí tenemos una lucha Lorenzetti conectada a modo invierno. Y está consumiendo estos amperajes. 26.4 amperes consume. Lindo consume esta lucha Lorenzetti. Ahí le estamos haciendo un par de pruebas de consumo. Así que ahora vamos a sacar la cuenta cuánto saldría en plata esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!